Me gustaría que todos midieran un 85, todos, no tiene nada que ver. Favorece el Barça a los que son buenos, los que saben competir, los que son estables de cabeza, los que son buenos. Pero ojalá los tuviera altos. Yo cada día preparar los cornes y las faltas es un drama. Pero es así, somos los que somos, pero aquí pueden jugar todos, y de todos los sitios, y de todas las alturas.